¿Cómo están? Comencemos con las noticias. El día de ayer Bolivia ganó por 2 a 1 a Perú en la sub-17 que se está realizando, de la cual la prensa peruana descalificó la victoria de la selección boliviana. Tenemos que ser sinceros. Ayer Bolivia ganó con contundencia. El 80% Bolivia durante todo el partido lo agarró a Perú, lo asfixió de una Perú que no podía valerse de sí misma. Si bien Perú empezó ganando fue porque hubo un error en los bolivianos, porque estaban atacando demasiado. Y todos sabemos que cuando un equipo está atacando demasiado, pues también en la defensa corre un grave peligro. Y eso es lo que pasó. Ayer la prensa local, los que transmitieron el partido, hablaron de que Perú fue superior, pero de lo cual es mentira. Perú no le llegó a nivel a Bolivia, porque si lo hubiese llegado lo hubiera empatado tranquilamente. Pero no fue así. Bolivia lo liquidó hasta el último minuto. Y hay que reconocerlo. Cuando un equipo gana muy bien, hay que admitirlo. Cuando un equipo pierde y es de tu selección, pues también tienes que admitirlo. No tienes que decir de que fue superior, de que perdieron por errores. No. Bolivia ganó muy bien. Y hay que reconocerlo. Para todos los peruanos de que están llorando el día de hoy, diciendo de que Bolivia no fue un gran equipo, pues están tragando sus propias palabras, como el comentarista que ayer hablaba. Un 80% fue superior Bolivia. Y un 20% aprovechó Perú los errores que cometía Bolivia. De la cual lo hizo muy bien. Hicieron respetar lo que es el fútbol boliviano. Y lo hicieron bastante bien. Y para los peruanos, hay que decirles que sean humildes. Perú no se puede creer que son mejores que cualquier selección. No. Tienen que darle a veces un balde de agua fría para que despierten y sepan en qué posición están. No están al nivel de Argentina, de Ecuador, de Brasil. No. Están al nivel de Venezuela. Están al mismo nivel que ellos. Pero Bolivia tampoco no es que sea el mejor equipo. Está en el mismo nivel, se podría decir. Con la gran diferencia de que Bolivia es superior en fútbol un poco más. Y ayer lo demostró. No lo digo porque quiero defender al país de Bolivia. Pero hay que ser sinceros cuando hablamos de fútbol. Es por eso que te dejo algunos videos de los comentaristas peruanos que ayer hablaban de la selección para que tú mismo saques tus conclusiones. Mover el banco peruano. Hay uno menos en cancha, ojo. Claro, y hace mucho tiempo. No puede regalar así. Cuidado. Tiene que reaccionar más rápido la banca de Perú. Cuidado, intenta Bolivia. Y le remate. Gol de Bolivia, señoras y señores. Gol de Bolivia. Gol del número 11, Paneagua, al minuto 69. O sea, los 24 minutos del segundo tiempo. ¿Cuánto tiempo regaló Perú con 10 jugadores en la cancha? Y Perú. Camino el segundo, gol. Vamos. Y Perú. Camino el segundo, gol. Vamos. Roba el cuadro peruano. Intentaba ir a Perú en la contra, pero todo siempre de una manera de individual. Cuidado. Va Paneagua, va Paneagua. Y el segundo para Bolivia. Gol de Bolivia, señoras y señores. Paneagua estiró la pelota por la... Bolivia vino para Paneagua, habilitado. Mendoza va por el medio, va Paneagua. Lo grito. Sí. Gol. Gol de Bolivia. Empató su figura máxima. Lo hace Moisés. Paneagua. Lindo pase en cortada. Ganó velocidad. Los ayeres lo perdieron. Y Paneagua pone el empate. Bolivia lo merecía. Ahora Bolivia y Perú están uno a uno. Fíjate la jugada como parte. Es toda de él. Un cabezazo. Que en tres cuartos de cancha toma el número once, el habilidoso. 15 años tiene Parigagua, jugador de Ogur Freddy. Bueno, y convierte a los 69 minutos de partido el empate. Que de repente no merecía Bolivia. Pero goles son amores. Hay que convertirlo. Lo que decíamos. Perú parecía que había arrancado en el segundo tiempo. Al medio con Sánchez. Que viene el giro de un seis. Se viene Bolivia. Sánchez en cortada. Habilitado viene el boliviano. Y el manotazo del arquero Durán. Cuando se metía como cuña por este lado. Sergio Terrazas. Abra tiro de esquina para Bolivia que está para seguir. Largo. Sí señor. Bueno, pensé que le enganchaba, ¿sabéis? Al arquero y lo dejaba. Otro pelotazo largo para Paneagua. Falló el zaguero. Tiene el segundo Bolivia. Paneagua. Al medio. Gol. Mamani. Gol. De Bolivia. Lo dio vuelta nomás el equipo verde. Lo hace Mamani. Brian Mamani. El jugador del Atlético. Dos comas de la Argentina. Definió. Tras el pase de Paneagua. Que es la figura del encuentro. Fallaron los zagueros. Lo da vuelta Bolivia y es merecido en el final. Quedan cinco de la adición. Bolivia le gana a Perú 2 a 1. Cuando estábamos en los 90 minutos prácticamente de partido me dijiste, bueno, esto se termina así. Y te dije, se puede definir por un yerro defensivo o por alguna genialidad individual de alguno de los futbolistas. Un yerro de la defensa de Perú nuevamente lo aprovechó este muy buen jugador, movedizo, escurridizo, que tiene la selección de Bolivia con solamente 15 años. Hay uno menos en cancha, ojo. Claro, y hace mucho tiempo, no puedes regalar así. Cuidado, cuidado. Tienes que reaccionar más rápido la banca de Perú. No se pueden regalar tantos minutos. Diago Salinas, el 10 que pertenece a Sporting Cristóbal. A veces al estargamiento del banco de suplentes de Perú gestó el empate de Bolivia. No puede ser. Los chicos, si son jóvenes, están aprendiendo, pero el banco de suplentes... Final de partido. Qué debute la selección peruana. Iba ganando el partido por un tanto a cero. Lo iba dominando. Lo iba manejando. Llegó el empate de Bolivia. En una situación en donde tuvo mucho que ver la falta de reacción de la banca peruana. Que en esos momentos estaba con 10 elementos en el terreno del juego. Y lo terminó empatando Bolivia. Para rematar este partido en el tiempo de descuento. Con un segundo gol por parte de Mamani.